Música Estás muy callado en el día de hoy, ¿te pasa algo? Sí, he pensado que la situación se ha tornado demasiado seria, me refiero a la desaparición de mi madre y el nacimiento de Hawk Moth Plagg, ¿puedes prometerme una cosa? ¿Qué es lo que quieres? Si algo me llega a pasarme en los próximos días y si desaparezco como lo hizo mi madre, quiero que cuides de mi hermano menor Hmm, ¿el pequeño Adre? Sí, puede que aún sea muy joven pero creo que tomaría muy dignamente mi lugar como Chat Noir ¿Lo prometes Plagg? Hmm, está bien, yo voy a cuidarlo Gracias Plagg ¡Gracias! 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 ¡Gracias!